Este es el helado de Oreo que te quieres comer y yo soy quien te va a enseñar a hacerlo en menos de 5 minutos Quédate hasta el final del vídeo y que no te lo cuente Hoy vamos a preparar un helado de Oreo y chocolate blanco que vais a flipar Vamos al vídeo Bueno, hemos comprado en el chino estos palillos para los que no tengáis molde de helado Hacerlo con la bolsita de las Oreo nos han costado 800 centímetros, ¿vale? Los hemos comprado en el chino Y también hemos comprado estos moldes de helado por 2,50 euros en el chino Pero bueno, para los que no tengáis lo vamos a hacer en la misma bolsita de las Oreo Los ingredientes para esta receta es muy fácil, llevan nata, las Oreo Y de cobertura vamos a poner este chocolate Milka que ya viene con Oreo Que nos viene al pedo para la receta Cortamos la bolsita con cuidado con unas tijeras para los que no tengáis molde Vale, y esto mismo con los palitos de 300 centímetros que vamos a comprar en el chino Los vamos a usar como molde Echamos 3 paquetitos, los ponemos aquí, le damos candela Bueno, pues ya hemos picado las 12 galletas enteras sin quitarles la crema ni nada Y esto vamos a utilizar para la parte del helado Vale, vamos a montar aproximadamente unos 300 mililitros de nata Y luego lo mezclaremos con la Oreo que tenemos picaditas Lo podéis hacer a mano Y si tenéis una varilla de la batidora, mucho mejor Yo empiezo despacito Para que no se nos salga Vale De momento lo vamos a dejar así, no lo vamos a montar del todo Para que sea más cómodo para echarlo en los moldes Mezclamos la Oreo Y con una varilla normal Terminamos de montar un poquito Y veis que no está súper súper montado Está semi Lo dejamos así, vale Recordad que no le hemos echado azúcar a la nata, eh Vale, lo vamos a meter en una manga pastelera Que no tenemos manga, pero lo podemos hacer con cuidado con una cucharita O improvisar con una bolsa Una manga pastelera que también se puede hacer Vale, vamos a irnoslo más Vuelta Cortamos la puntita Vamos a echarlo primero en los moldes Que hemos comprado en el chino Y luego vamos a utilizar, como os hemos dicho La bolsa de la Oreo, vale Con la mano mejor va a estar más cómodo Hacemos hasta el fondo Y rellenamos Vemos aquí Que se sujete recto, importante Hacemos el palito Fuera Y aquí por otro lado Ponemos los moldecitos Que vienen con su tapa Y de aquí Directo al congelador Bueno, cogemos el chocolate de Oreo Que os hemos enseñado antes Fundimos el baño María Dejamos que se enfríe un poco Para que no esté súper caliente Y lo pasamos por nuestro lado Vamos a tener una cobertura Chocolate blanco Y galleta Oreo Espectacular Lo podéis fundir también al microondas Vale, ya lo tenemos fundido Apagamos el fuego Se mantenga aquí calentito Y vamos a cerrar nuestros polos De los moldes Vamos a empezar Con lo que hemos hecho En el envase de las galletas Como es una mousse Y no es la nata líquida Y lo hemos montado Tarda, como tiene aire por dentro Tarda súper poquito En congelarse ¿Vale? Pasamos el chocolate a un vaso Esperamos un poquito Se confía bien rápido Sacamos el heladito Una buena sumergida en chocolate Bueno, ya que veis Con el molde Queda un poquito mejor De forma y tal Pero vamos En absoluto es necesario Que lo compréis Compréis los palitos De 0,80 céntimos Y lo metéis en el envoltorio Queda un helado espectacular Vamos a probar Esto tiene un peligro, chicos Bueno, ¿qué? ¿Os molan los postres de Oreo? Anda, pasad por aquí Y vais a ver qué pedazo de postre